Me llamo Matías Tartangelo, soy el jefe de unidad técnica de la Academia Cantolado de las sucursales Lima 1000, Moquegua y en este caso donde estamos ahora, Arequipa Norte. Lo que vamos a hacer hoy es explicar todo el entrenamiento básico de fútbol. La clase de hoy que es el pase y recepción solamente con borde interno. Queremos primero enseñar lo básico para que la gente que está viendo este programa pueda saber paso a paso como si fuese una receta de cocina. En este ejercicio, en esta primera estación, lo que vamos a trabajar, como dijimos anteriormente, es todo el estímulo de borde interno. En este caso vamos a hacer recepción con borde interno y pase con borde interno de la misma pierna. Trabajo siempre con mi pierna alis. Cuando yo realizo el pase con borde interno y tengo que realizar el stop, primero no puedo estar estático. Hoy el fútbol de hoy te pide mucho dinamismo, mucha velocidad. Si yo juego estático, soy un jugador muerto, no sirvo. Entonces, yo tengo que esperar la pelota recibido. Viene el pase y recepciono. No con la pierna alta, sino recepciono hacia atrás y dejo la pelota adelante. Para dar el pase, el segundo movimiento, la pierna que va de apoyo, con la que no golpeo, va semiflexionada y al lado del balón. Este brazo es el que me da el equilibrio. Con este brazo es el que yo puedo direccionar a dónde va a ir la pelota y el equilibrio que le voy a dar. Y con la pierna y el borde interno le doy la fuerza. Pierna avil. Vamos, querete. Bien. Si yo recepciono con una pierna y golpeo con la otra, hago dos pasos. En el fútbol de hoy, en el fútbol internacional, te piden practicidad, que sea simple y que juegues rápido. Entonces, simpleza, movimiento, direcciono, pase. ¿Se entiende? Apoyo al lado del balón y pase. Bien, direccionale un poquito mejor. Direccionale un poquito mejor hacia dónde va a golpear. Ahí, ahí me gusta más. Bien. Más despacio, una vuelta. Este es el movimiento. Trabajo detrás del cono. Anticipo todo con la misma pierna. Todo el borde interno. Anticipo y vuelvo de espalda. Cuando sale el pase, salgo yo. Anticipo y vuelvo de espalda. Stop y pase. Stop y pase. Bien. Bien, vuelvo atrás, vuelvo atrás. Movimiento de brazo. No. ¿Por qué te pasa ese error? Porque te diste vuelta la jugada. Cuando yo te digo, vuelvo para atrás, vuelvo de espalda. Yo no puedo hacer nunca esto. Porque pierde la visión del juego, de la pelota. Entonces, yo siempre mirando la pelota. Voy adelante. Pase. Vuelvo de espalda. Disipo. Hágalo bien, dale. Ahora sí, Jaron. Dale. Vamos. Bien. Eso es. Vuelvo de espalda. Muy bien. Dale. Movimiento ahí. Bien. Después, dale. Perfecto. Entonces, ahora vamos a colocar al profesor Francisco, por favor. Colóquese en lugar del cono. El mismo estímulo a un toque. Solo con borde interno, lo explico. Espero el movimiento de mi compañero. Anticipo y vengo. Anticipo al rival. El brazo. Es lo que impide que el rival me anticipe a mí. En este caso, me cambio la carpeta. Disipo con el brazo. Cubro la jugada. Sale. Bien. Bien. Vuelvo. Primer error. Primer error. Si vos salís tarde, va a llegar tarde. Es lógica. Entonces, yo estoy atento a la jugada. Yo voy a arrancar de este lado. Me corro unos centímetros a este lado. Tengo que ir a la pelota. Anticipo con el brazo. ¿Está? Termino. Dale. ¿Termino el golpe? No hago esto. Que expliqué recién. Pierdo la jugada. Este ejercicio, ¿para qué es? Una anticipación. De un pase. ¿Está? Si yo pierdo el sentido de la jugada dándome vuelta. No sé dónde termina la jugada. No sé dónde está el balón. No sé a quién tengo que marcar. Siempre la vista en la pelota. Dale. Ahí. Bien. Volvé de espalda. Ahí. Bien. Pausa. Perfecto. Ese es el ejercicio. Muy bien. Este es un ejercicio que le puede servir mucho a los volantes centrales o a los defensores centrales. Generalmente el que juega por el medio. Derecha. Giro. Izquierda. Giro. Derecha. Giro. Izquierda. ¿Para qué sirve este ejercicio? Supongamos que ellos son mis compañeros. Yo soy el volante central. Él es el volante por afuera. Esto sirve para el cambio de juego. Mi compañero me da la pelota. Yo estoy marcado. Descargo. ¿Él qué va a hacer? ¿Va a hacer un cambio largo? Yo no me puedo quedar mirando a él. Entonces yo descargo. Automáticamente sé que va a cambiar de jugada. Ya estoy prestando atención a la jugada. Él ya cambió. Y ya recibí. Gir hacia derecha. Bien. Borde interno. Borde interno. Bien. Dale, dale, dale. Vamos. Bien. Bien. Un error. Pausa. Lo que dije anteriormente. Movimiento de los brazos. Él me hace bien el movimiento de brazos. Pero no me gira. ¿Cómo giro yo? Yo no puedo girar así. No soy un carrusel. Tengo que tener el movimiento de brazos. ¿Por qué? Acá estamos jugando solo. Pero ponete atrás mío. Yo voy a tener un rival. Entonces. Tengo un rival acá. Descargo. Y giro. Descargo. Y giro. Y yo cubro mi zona. El rival no puede entrar en mi zona. Porque yo tengo los brazos amplios. ¿Se entiende? Para eso es el movimiento de brazos. Dale. Dale. Girá. Usá los brazos. Para el lado que va a girar. El brazo. Ahí. Bien. Más rápido. Más rápido ahora. Ahí está. Ahí está. A medida que vayan avanzando los programas. Vamos a ir avanzando de nivel. O de estímulo. O de técnica individual. O de coordinación. ¿Estamos? Gracias y es todo por hoy. Gracias. 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 Gracias.